Hola, buenas, estamos aquí en el primer encuentro de videojuegos y cultura japonesa y os vamos a presentar a unas chicas que se llaman Le Petit Macarón. Estas chicas os van a mostrar unos coordinados que nos van a explicar qué es eso de los coordinados. Bueno, pues los coordinados son en lo que se basa la moda Lolita y es un atuendo completo que consta del vestido o falda y blusa, zapatos, medias y el tocado a juego. Y bueno, todos los accesorios que tú le quieras poner, eso ya es libre. Cada uno puede recargarlo todo lo que quiera. Bueno, como los coordinados, los trajes, creo que son bastante costosos y además consumen mucho tiempo, ¿no? Bueno, realmente no tiene por qué, eso es como todas las modas. O sea, tiene su rango de precios, te puedes encontrar tiendas que venden los vestidos desde 20 euros. Si ya estamos hablando nombres de diseñadores famosos, te puede costar 300. Eso es como si te compras un Hermes Gobante o si te vas a Zara. Y el tiempo que le dedicas, pues poquito a poco, puedes dedicarle dos horas cada día, es como cualquier afición. O le dedicas un poquito menos, cada uno el tiempo que disponga. ¿Es una afición solo de chicas o también los chicos participan? Para nada, es solo de chicas. Si bien es cierto que tenemos un poquito público masculino, pero es tanto masculino como femenino. Incluso hay tres estilos masculinos, que puede ser desde lo más ponible hasta algo totalmente femenino. Incluso hay chicos que se ponen vestidos que nos podemos poner nosotras también. Aquí las chicas de Le Petit Macarón han preparado un set para hacerse fotos aquí en el encuentro. Y ahora lo mostraremos. Es un set que está bastante decorado, con el estilo que ellas llevan. Y bueno, ¿os importaría explicarnos qué es eso de la subcultura Lolita? La subcultura Lolita es sobre todo un movimiento artístico y una moda afín. Se inspira en los siglos XVIII y XIX o, por ejemplo, como llevo yo el atuendo hoy, un poco más inspirado en los años 50. El Lolita surge en Japón, lo tenemos ahí explicado también, como un proceso de rechazo hacia la sociedad machista japonesa que no permitía que las mujeres, más allá de casarse y tener hijos, hiciesen su propia vida. Entonces, ellas se inspiran en todas esas heroínas de época, de novelas, de Jane Austen, y dicen, yo voy a hacer de estas mis ropas de batalla para luchar contra lo que me están imponiendo. Bueno, esto la verdad que parece bastante interesante. Si queremos contactar con vosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos Facebook, su nombre es Lepetim Macarón Sevilla. Estamos también en Twitter, como Macarón Sevilla. Y también tenemos un blog donde escribimos más artículos de opinión y ese tipo de cosas. Lepetim Macarón, todo entre guiones, punto blogspot.com Bueno, pues muchas gracias y ¿queréis decir alguna cosilla para terminar? Pues nada, invitaos todos a los próximos eventos, que nos sigáis en Facebook y en Twitter para enteraros de próximas actividades que he dado. Incluso en eventos próximos queremos hacer también más desfiles y charlas como las que ya hemos dado. Estupendo, pues muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!